Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de vuelta a Plantaverse Zombies Free, ok? Y bueno, hoy vamos a continuar con este gran juegazo increíble gente, porque bueno, la verdad es que como saben pues ya terminé el modo aventura Y me queda solamente completar los minijuegos, ok? Y bueno, hoy vamos a arrancar con la supervivencia que no me salió el nombre, perdón, ok? Pero primero voy a ir un ratito al jardín y cenar a regar las margaritas que tengo Y bueno, por cierto, me podría comprar ya que estamos una nueva planta, porque bueno, tengo 10.000, bueno, 6.000 monedas, les podría decir Y bueno, creo que me sobraría para comprar, bueno, me alcanzaría para comprar una planta, ok? Así que después voy a ir un ratito al jardín zen y voy a tratar de comprar pues una planta, ok? No sé cuál planta podría comprar porque bueno, obviamente están todas caras Oh, shit Oh, shit, no me jodas, boludo Es cierto que estas necesitan respaldo Pues nada, compramos esto primero, eh? A ver Eh... Compramos esta No, compré Ay, Dios mío, compré más abono, boludo, que boludo que soy, a ver Pero el megáfono sale 15.000, bueno, a eso lo compro otro día, ok? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más, qué más, qué más hay? A ver... Ufff Ya fue, me voy a comprar esta, la gasoceta, porque esa planta también es buenísima, eh? Bueno, se va a quedar sin música esa planta, ok? Pues nada, este, también otra cosa que también quería hacer es que voy a tratar de completar hoy dos logros, ok? O sea, voy a tratar de hacer el logro este de esplonador, esta del logro de la peta cereza Y también este logro que lo había visto hace rato, ok? Que es, eh... El cortador de césped, ok? Eliminar a 10 zombies con una sola cortadora de césped, ok? Que es, está interesante y me gustaría hacerla, la verdad, ok? Así que vamos a tratar de, eh... Hacer esos dos logros ahora mismo, ok? Bien, perfecto Arrancamos con el primer nivel Que bueno, va a estar un poquito, eso sí, difícil Porque bueno, eh... Me van a venir muy pocos zombies, eso sí Pero bueno, no sé si voy a conseguir el logro este Pero bueno, no... Nunca es tarde para hacer algo, ok? Bien, perfecto Me voy a llevar estas plantas A ver, qué más puedo hacer No sé qué más hacer, ok? A ver, qué más me puedo llevar Siempre estoy en esta situación No sé a ver qué llevarme Me voy a llevar la pizuna flor La peta cereza Para ver si... Bueno, para ver si vienen esos hilos zombies, eh? Y... Qué más, qué más, qué más? La nuez Dios mío, no sé qué llevarme Me voy a llevar la melón puzla, eso sí, ok? Y por qué no una margarita, ok? Bien, perfecto Vamos a arrancar así, ok? Como estamos Porque bueno, así me gusta más Jugar el nivel, eh? Eso sí, me di cuenta de que En la versión del móvil del PZ Pues... No... No hay supervivencia de la difícil, ok? O sea, no sé si esta será una combinación Del... Del juego del PZ Creo que es la normal, no? Porque me da una bandera solamente Mmm... Pues nada... No, creo que va a estar difícil Y no voy a poder conseguir el logro, eh? Así que bueno, estamos medio complicados con eso, eh? Aunque bueno, hace rato había visto el logro este de... De vencer al último zombie Eh... Con la... Al último zombie con la podadora O sea, tengo que matar al último zombie que me venga Con la podadora, eso sí Así que vamos a tratar de igual de... Bueno, intentar hacer ese logro más que nada, ok? Bien, perfecto Vamos a colocar este por acá Bien, perfecto Este... Bueno, este minijuego Pues la supervivencia fue la primera No es tan difícil, eso sí, ok? Pero bueno Nunca se sabrá que... Que puede pasar, eh? Es que, sinceramente Hace un montón de años Que no juego A esta versión del PZ, eh? La versión del móvil Y me siento muy raro Volverla a jugar Después de muchos años, eh? Que aparte, eso sí Es una versión totalmente distinta La que estoy jugando ahora mismo, eh? Porque bueno Si le daba el modo aventura En la versión En esta versión Pues directamente te llevaba al nivel O sea, no te dejaba elegir antes, ok? Imaginate si me hubieran mandado una cagada Esa cagada de la anterior video, ok? Que... Que bueno Se me había cortado la grabación justo Y no la podía volver a grabar Tenía que volverme a pasar Todo el juego Desde cero Bueno Desde el principio, eh? Que eso sí Iba a ser un Un gran embole, eh? Pero bueno Bien Ahí me viene el primer Zombie Del cono Vamos a colocar otra Virazol por ahí Y bueno Simplemente nos queda Aguantar, eh? Lo que sí quisiera Es intentar conseguir El logro de este, ok? Pero eso sí Tendría que... Es que no sé Cómo voy a hacer Bolido Tendría que... Esperar A que me venga Una gran cantidad De zombies Y bueno Ahí usar la... La peta cereza, ok? Porque O sea Es muy poca probabilidad De que me vengan Diez zombies También Así que estamos Medio complicados Eso sí Bien Agarramos esto Voy a quitar Un girasol Y voy a plantar Esta La margarita, eh? Porque bueno Ya con la girasol Fuego O sea Ya estoy llenísimo También, eh? Así que nada Vamos a tratar De colocar Otra por acá Perfecto Uy, Dios mío Uy, esa zona Está en peligro Joder Demensoles Demensoles Por favor Bueno Se va a tener que comer La patata Pum Esa planta, eh? Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Tampoco, eh? Aunque bueno Podría intentar Eso sí Conseguir el logro este Del De obtener el zombie Pero es que No Mejor no me la juego Mejor Tendría que esperar Ah, no Sabé qué podría hacer No sé A ver Sabé qué podría hacer O sea Tendría que volver A jugar La supervivencia Infinita Y después Cuando ya consiga Todo Pues ahí Consigo el logro ¿Entendés? Porque bueno La supervivencia Infinita Pues ya sabemos Que es un modo Súper difícil Donde ahí te van a venir Un montón de zombies O sí Pero es que Es que sí O sea No quiero Jugar otra vez El modo supervivencia O sea Lo jugaría Pero fuera de cámara No lo grabaría Directamente Porque saben Que bueno Va a ser Un Coso Súper complicado Eso sí Ok Se verá igual Cómo me organizo Con esto Ok Eso sí Me tengo que volver A pasar El modo supervivencia Bueno no El modo aventura Perdón Otra vez Ok Por segunda vez Que bueno Oh shit Mira que me viene A ver A ver No puedo ver El jardín Si ver jardín Me falta una viración Bueno perfecto A ver Me voy a quitar El girasol Porque ya no Ya no lo necesito Y Que más me podría llevar Me voy a llevar La patata Ya no la necesito Esta lapiz Una flor Me la llevo Si o si Esto también Eh Que más Que más Una planta Que relentice Los zombies Me podría llevar Ok Como la La guisante Es que como no tengo La melopulta De icoso Pues no la tengo Me podría llevar La La otra La planta Eh Joder Habría Sin querer La humoseta Me podría llevar Así que No sé Que quitar Eso sí Tengo las Tres margaritas No me falta Poner todavía Está medio complicado Vale va Me voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a quitar La nuez Ok Total La nuez No creo Que sea necesaria Tampoco Ok Porque además Tengo la La calabaza Así que Vamos a poner Una por acá Y ponemos Otra por acá Bueno La La esta Perdón Monedita Bien Bien Eso sí Está Perfecto Para mí A ver Eh Cuando llegue El último Zombie Eso sí Pues Voy a tratar De Dejar Por lo menos Al último Zombie Vivo Y bueno Que me use La podadora Ok Porque no sé Si voy a tratar De No sé Si voy a poder Conseguir El logro Este que quiero Pero bueno Eso sí Lo vamos a intentar Porque bueno Con esa Con esa poca Cantidad De zombies Que me aparecen Pues Obviamente Está Un remil Mal Pero bueno Vamos a intentarlo Si no Lo que podría hacer Es tratar De Conseguir el logro Cuando Vuelva a jugar En el modo aventura Porque bueno Si vuelvo a jugar En el modo aventura Pues Los zombies Eso sí Van a estar Un poquito Difícil De derrotar Eso sí Y pongamos Esto por acá Bien Parece que Además Me lo voy a pasar Rápido Esto Porque creo Que van a ser Solamente Cinco niveles Nada más Pero bueno Igualmente No me quiero confiar Me vienen Los degenerados Estos Bueno Oh shit A ver Cuidado 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 Con esos Cuidado Con esos Ok Que además Me faltan Uy Es que tengo Que comprar También Todas las plantas No sé Cómo voy a hacer Con esos Tampoco Ah ¿Sabes Que me podía Haber llevado? Como no le di Mucha utilidad Últimamente A las plantas La repetidora No La guisantrayadora Pues me la podría Haber usado Boludo Claro Que boludo Bueno Después voy a tratar De llevármelos Aunque bueno Esas plantas Pues también Son un poquito No quiero criticarlas Porque bueno Literalmente Solamente Oh Dios mío Literalmente Solamente Le dan A un zombie El zombie De adelante O qué O sea No le ataca Los Oh Dios mío Dios Tenía el dedo Apretado En el menú Que boludo O sea Solamente La guisantrayadora Le da Al zombie Que va adelante Nada más No le da Todo el resto De los zombies Eso sí Pero bueno Ya voy a ver Cómo hacer con eso Bien perfecto A ver Matamos Uy Para 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 ¿Puedo? 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 No Me faltó Me faltó Boludo Y seguramente Llegaba Boludo Si no la había puesto Mal Ay Qué Qué Disgraciado Soy Dios mío Bueno Se acerca El zombie Perfecto Mira Si me viene Esa cantidad Ya en el Última bandera Pues Podría ser Que me funcione Me tenía Que venir Otro Encima Vamos a Sacar esto Porque A ver ¿Me falta? No, yo no necesito Esto, ok Voy a llevarme La La de este Y vamos a hablar La fatality Acá, eh Bien, perfecto La menor punta Creo que Creo que Ya no me la Voy a necesitar, ok Así que La voy a dejar Y también El virasol, eh Me voy a llevar No, esto No, perdón Esto Y Qué más Qué más Qué más Qué más Podría llevar Me daba La nuezca Jarrabia Para que Que sirva De algo También Aunque Bueno Ya tengo El coso Así que No creo Que me hagan Mucha falda Tampoco, eh Dios mío Esta sí Te la protejo Nene Perfecto Van a ser Cinco niveles Solamente Así que No creo Que sea Tan Fuerte Esto Perfecto Agarramos Más soles De hecho Voy a Quitar Los girasoles Esos que están Ahí Y voy a Plantar Más margaritos A ver Bien Perfecto Mirá cuántos Soles Me dan Eso es Increíble Perfecto Oh shit Peligro Hay peligro Por acá Arriba Oh Dios mío Creo que No lo tomé En cuenta Eso Mierda A ver Porque bueno Los zombies Del cosito Son bastante Duros Eso sí Bien Perfecto Ahí viene El zombie El peyóico Que a ese tipo Le tengo un trauma Increíble Porque Literalmente Si saben Pues Si no lo vieron Pues jugué Al pvz Tajar mod El mod Un poco Complicado Y Y la verdad Es que El zombie Ese me costó Una banda Los zombies Del periódico Cuestan Mucho Acabar Con ellos Así que Bueno No sé Ni cómo Me pasé El nivel Eso Que eso sí Me tengo que pasar El pvz Tajar mod Todavía O sea Me tengo que pasar Todavía Con los minijuegos Y todo eso Ok Yo creo que No voy a poder Eso sí Ok Así que Bueno Voy a tratar De completarlos Así también Pero bueno Bien Ponemos este por acá Si mata Este degenerado Más rápido Entre las plantitas Las monedas Bien 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 Vamos a ver Eh Uh Dos zombies Deportistas De una Dios Espero que no me vean Más seguidos Joder No sé ni cuántas banderas Son aquí Pero bueno Voy a tratar de Conseguir lo más rápido Posible Los logros A ver Voy a tener esto preparado Donde me vienen Más zombies Uy Cuidado 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 Ojo No Faltaban todavía Mierda Me cago en todo Pero eso sí Vienen un montón Eh Vienen un montón De zombies De zombies Se acerca Más zombies Perfecto Mirá Voy a hacer Una cosa Voy a quitar La Bueno La repetidora Y voy a llevarme La La esta ¿Ok? La 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 que congela La 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 zeta congeladora Esa Que no me acuerdo Como se llamaba No sé por qué Estoy re mal En que me salgan Los nombres Pero bueno Eso sí No creo que Me hagan daño Ya ahora Los enemigos Bueno a ver Estamos Uy Dios mío Cuántos zombies Vienen ahora Creo que puede ser De que ahora Me vengan un montón ¿No? Puede ser Así que vamos a tratar De Esperar a que vengan Todos los zombies Aunque bueno Estoy por hacer Otra cosa También Y es Sacar un poco De plantas Eso sí O sea La Estas Y darle A los últimos ¿Eh? No sé Puede ser una opción También eso Pero bueno Igualmente no Me la juego Tampoco Si no Voy a tratar De conseguir Por lo menos El logro Este De conseguir Matar al último Zombie De la jugadora ¿Ok? Con la jugadora No me gustaría Pero bueno Si se trata De un logro Pues Ahí sí lo dejo A ver A ver A ver Vamos Dios ¿Por qué los zombies Oh Dios mío No me f*** Así Toma esto Maldito Degenerado Ahí está Dios mío Dios Dios Los zombies Deportistas Duran Montones Pero bueno Si no tuviera El caco Pues ahí sí Ahí sí Pues ya no Durarían Casi nada Si sí Está bueno Muere Perfecto Esta ya es la última bandera ¿Que no? O no Creo que No Me falta una Todavía Porque creo Si no me equivoco Son cinco banderas En total Si no me equivoco Vamos a ver Vamos Logro conseguido Perfecto Esto me gustó Boludo Que buena Que buena Dios Usamos esto Se acerca más Zombie Perfecto Bueno Ya conseguí un logro ¿Ok? Ya conseguí el logro Este de la peta cereza Lo cual estoy muy contento Y creo que si no me equivoco Es si este ya es el último logro De hecho no me vienen Somis muy jodidos Así que Podría Bueno Podría hacer lo siguiente ¿Ok? A ver A ver A ver ¿Qué puedo llevarme? ¿Ok? Es que Tampoco quiero Hacerla muy fácil Para ellos ¿Ok? De hecho me viene El zombie con la puertita De eso Me di cuenta A ver A ver A ver A ver Cuidadito Cuidadito Voy a Mira De hecho voy a hacer una cosa ¿Ok? Voy a sacar las plantas Las repetidoras Ahí adelante ¿Ok? Porque la verdad es que Podría tratar de ahora De conseguir Ahora si El otro logro De 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 la planta Bueno De matar a todos los zombies En una sola línea ¿Ok? Así que Bueno si La voy a sacar ya De hecho ¿Ok? Vamos a sacarla A ver No creo que ya esté tan jodido Del nivel Eso si ¿Ok? Por lo tanto Vamos a tratar de continuar Así ¿Ok? Por lo tanto Ya no me viene el zombie Este El deportista Así que Podría soportarlo Eso si Mira Podría quitar esto Por acá A ver A ver Es que no A ver Cuantos zombies Me vienen Pero bueno Eso si Me vienen un montón También Vamos a tirar Una congelada A ver Ya Me vienen Pero no No fuertemente Si Vamos a quitar esto A ver Sé que ya estarán diciendo No Fer ¿Por qué estás Sacando esto? No 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 Mentira La estoy sacando Porque bueno La verdad es que Estoy esperando A que me vengan Todos Ok Total O sea No pasa nada Porque literalmente Ya Eh ¿Qué es esto? Los zombies no pueden Contrar los Mazos Toca el mazo Para usarlo Oh Perfecto No pará No lo quiero usar Todavía Ah En serio Lo tengo que usar Bueno Solamente un uso Vamos a ver Bueno Así Así Para matar A todos Esto A eso Lo de arriba Lo voy a dejar Vivo Es que tienen Como un periodo De 5 De 5 Segundos Bien Perfecto Mira 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 Como se están Viniendo Mira Como se están Viniendo Vamos a tirar Otra Aquí estamos Si cortas Lo digo Bien Están viniendo Más zombies Quieron conseguir El logro este De matar A 10 zombies Con la jugadora También Así que Vamos a Tratar de Lograr eso Es que También Le está Haciendo daño A los zombies Que están al lado Voy a quitar La La planta Esta que está Acá al lado Y Bueno Simplemente Voy a esperar A que vengan más Creo que Ya hay Diez zombies Ahí Así que No me jodas Así Ya hay Diez zombies Ahí Así que No puede Estar tan Difícil Ahora Esto Mira Ahí me Viene Otra Ahí Arriba Ahí me Viene Otra Así que Esto va a Estar Super Fácil Seguramente Oh Shit No me Di Cuenta De Este Vamos A tirar Esto Voy a Quitar Las Plantas Por Acá Bien Ahí Viene Más Bien Listo Este Logro Ya lo Consigo Vamos a Tratar De Bueno Que salte El zombie Este La Pértiga Si Se come Al Otro Tipo Que use La podadora Que use La podadora Perfecto Bien Se lo comió Listo Toro Conseguido Bien Dios Como me gusta Que me salga Todo Perfecto Eso Si Ahora Tengo Pelado Esta parte Dios Mío Igual Ya es El último Nivel Creo Si no me Equivoco Espero Te imaginas Que ahora Me trollea El nivel Y no Era el Último Uy Bien Bien Se aproxima Una gran hora Del zombie Eso Eso me gusta Bien Tengo que dejar Ahora un zombie Vivo Voy a tratar De dejar Ahora un zombie Vivo Bueno El último Zombie Vivo Perdón De hecho Vamos a tirar Esto Ese está vivo Ese está vivo Si Perfecto Bien Ya tengo el oro Gente Ya tengo el oro Es el último Nivel Digamos O sea Debe ser Ya el último Bien Tiramos Este Y solamente Tengo que esperar A que el boludo Ese se acerque Nada más Bien Bien Mata El último Zombie Con la Pogadora Había dicho El logro También Así que Nada Toca esperar Que se acerque Ok Dios mío Dios mío Pensé que me iba a costar O sea No les miento Pensé que me iba a costar Pero al final Salió todo bien Dios mío Perfecto Igualmente Aún me falta Completar Más logros Ok O sea Creo que Completé 2 Si no me equivoco Si acabo de completar 2 Y bueno Me faltan todavía 40 logros más Si no me equivoco Bien Logro por los pelos Perfecto Bien Terminamos el nivel Y ganamos Este nivel Horrible Que para mí Es horrible Ok Bien Ganamos la primera Supervivencia De PZ Frío Ok Se desbloquea La de la noche Ok Vamos a ver Los logros A ver Logros Mira Tengo el de la peta cereza Eh Que más Donde está la otra Esta La por los pelos Y esta La del cortador Se espero Ok O sea En total Conseguí 3 logros Ok Vamos a ver Cuántos logros tengo Una Debo tener más de 10 Yo no Dos A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Bien Conseguí 12 logros En total Ok Bueno Me faltan 40 Más Ok Dios mío Pero bueno Igualmente ya lo iré Completando a medida Que vaya avanzando Ok Así que nada Gente Espero que este video Les haya gustado Y nada Si te gustó No olvides De regalarme un pedazo De like Suscríbete al canal Si hay un nuevo Por aquí Y nada Recuerden que Eh Voy a tratar de Completar Todo Esta versión Del PZ Con todos los logros Eso sí Porque bueno Ese va a ser Mi mayor objetivo Bueno El objetivo principal Es de En esta serie Del PZ Está frío Ok Así que nada Este Nada Eso es todo por hoy Bueno También tengo que Completar el jardín Sé que bueno Tengo que Comprear el megáfono Este Que no sé Cómo se llama Y Comprar Eso sí Tengo que Completar Todos los minijuegos Que va a ser Un embole total Ok Así que nada Gente Nada Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós